Les habla Francisco del Departamento de Difusión Institucional, bienvenidos a Expo UNLU 2020. De a poco van a ir entrando, tienen todos los micrófonos silenciados, si alguno quiere saludar, Nazareno, Fátima, Paola, Martini. Hola Nazareno, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. ¿De dónde sos? De Pablo Nuevo, Luján. Muy bien, ahí la gente de Pueblo Nuevo. Irina Villegas, Mayra Salas, Micaela, Paola. Hola Paola. Si me quieren contar de dónde son, Fátima. Se animó solamente a escuchar de nuevo. ¿Quién habla por ahí? Mayra Salas. ¿Cómo andas? Mayra. Bien. Bienvenida, ¿de dónde sos? De Moreno. De Moreno, bienvenido a Moreno. ¿Quién más me cuenta de dónde es? Hola. Hola Martiriano. Hola, soy de Giles. De Giles, bienvenido a Giles. Fátima, Leuci, Leuci. Hola, soy de General Rodríguez. Muy bien, bienvenido Rodríguez. Ahí cerquita de la Serenísima. Esta charla va a venir bien para información de lo que tienen en su ciudad. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. ¿De dónde sos? De Chivilcoy. Bienvenido Chivilcoy. Muy bien, estamos bastante amplios. ¿Y Micaela? ¿Dónde eres Micaela? Good luck. Hola. ¿Cómo estás, Micaela? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿De dónde sos? Soy de General Rodríguez. Bienvenido, bien, bien, bien. Perfecto. Y me queda solamente, creo que, M hoyos. O joyos. Es tímido, no quiere hablar, yo ya lo conozco. Bien, perfecto. Mari, no sé cómo estamos. Ya estamos para arrancar. Sí, 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 arranquen cuando quieran. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Francisco, trabajo en el Departamento de Difusión Institucional. Me acompañan mis compañeras de trabajo. Somos del Departamento de Difusión, dependiente de la Dirección General de Extensión, perteneciente a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Luján. Les doy la bienvenida a ESPO UNLU 2020, que en este contexto particular, que no escapa a nadie, nos obligó a tener que hacerlo de esta manera, que no es la que más nos gusta, pero no queríamos dejar de estar en esta etapa que se termina, que es cuando ustedes terminan el secundario, o cuando quieren arrancar a estudiar una carrera universitaria. Así que, como para darle un marco y que ustedes se puedan imaginar que es lo que nosotros comúnmente hacemos en la presencialidad, les quiero mostrar un video que dura muy poquito. Y ahí les vamos a ir mostrando algunas particularidades. Bueno, esa es la ciudad de Luján, para los que no lo conocen, tenemos la estación de trenes, y esta es la entrada particular de la sede central que es en Luján. Todos los años se va modificando la ESPO, y también todos los años se realiza en Luján y en sus centros regionales. En este caso estamos viendo ESPO UNLU en Chilicoy, había años de Chilicoy en la charla. También en el Centro Regional Campana. La idea de la ESPO es mostrarles el lugar a donde ustedes van a realizar sus estudios, y que tengan una interacción personal con los coordinadores de carrera y con alumnos avanzados. Este es el Centro Regional San Miguel. También tienen un contacto estrecho con toda la información de los servicios que ofrece la universidad, que más allá de ser pública, gratuita y no tener límite en su inscripción, ofrece para que ustedes puedan acceder a la educación universitaria. Lo más lindo que tenemos es la presencialidad, lo que más nos gusta, nos gusta recibirlos en nuestra universidad y mostrarles todos los lugares que van a ser parte de su paso por nuestra institución. Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Luján, que nos prepara estos videos que nos ayudan a mostrarles mejor lo que queremos, lo que queremos que ustedes reconozcan, vean y vivan, por lo menos a través de una pantalla. El objetivo de hacer esta actividad es darle un marco a todas las actividades que venimos realizando. Todos los años salimos de la universidad a dar charlas a los colegios de ustedes, o en algunas espos que organizan los municipios y algunas organizaciones, los vemos en el lugar a donde están ustedes, y luego nos gusta recibirlos para todo esto, para que puedan ver ustedes mismos lo que pasaba en los videos. Lo más importante es que ustedes se lleven esta experiencia y que puedan entrar a la universidad, para que rompamos con el mito de que la universidad, tal vez, algunos piensen que es para pocos, pero en realidad es para todos. Como decía, en este contexto de la pandemia, no nos queda otra opción que hacerlo de esta manera, pero bueno, el objetivo del Departamento de Difusión Institucional y tanto también de la Universidad Nacional de Luján es acompañarlos en esta etapa que está terminando, o tal vez si alguno ya terminó hace rato la secundaria y quiere emprender una carrera, que tengan toda la información, que ustedes tengan el acceso a la información y nos parece una manera correcta de hacerlo. En este caso me acompaña Marcelo, que es el coordinador de carrera. Marcelo está siempre presente en nuestra CESPO, así que le doy la palabra a él para que nos cuente su experiencia del trabajo que realizó con nosotros en otros años. Hola Marcelo. Hola, buen día a todos, bienvenidos. Y bueno, un poco nos toca en estos momentos distintos de lo que es habitual, tener que estar por estos medios tratando de explicar lo que es nuestra carrera en este momento, pero lo que están haciendo los chicos de difusión es mostrarles todas las carreras de la universidad. Y en eso el espacio de ESPO UNLU presencial realmente es algo invalorable. Es más, creo que ahora en este momento que nos toca vivir, tal vez le damos más importancia todavía al hecho de estar presencialmente en las ESPO UNLU todos los años. En el caso nuestro, bueno, presentamos la Tecnicatura, es una carrera que se dicta solamente en Luján, en la ciudad de Luján. Hace un tiempo también se dictaba en Chivilcoy, que también escuché que había alguien en Chivilcoy, pero bueno, por la poca cantidad de gente, digamos, y no era viable en algún momento, se decidió que siga siendo totalmente en Luján. Pero lo lindo de la ESPO UNLU presencial es que se vive un día, digamos, diferente, en donde participa un montón de gente de Luján y la zona, hablando en el caso de la sede central. Pero también nos ha tocado ir a Campana, a San Miguel, a Chivilcoy, y toda la comunidad que transita a la escuela secundaria tiene la posibilidad de poder ver lo que se realiza en la universidad. En el caso nuestro, bueno, tenemos algún stand, mostramos, más allá de lo que vamos a poder mostrar hoy, hacemos algún otro tipo de actividad que los docentes se pueden llegar a expresar haciendo actividades o en un aula, o lo que es la planta piloto, que vamos a ver también en el transcurso de la charla, que es el núcleo central, el corazón, digamos, de lo que es la carrera, que ahí desarrollan gran parte de lo que es la carrera en ese lugar. Y nada, en el stand, en Luján, fundamentalmente, hacemos alguna, ponemos un hornito y trabajamos con algún tipo de queso muzarella, por ejemplo, y vemos las propiedades funcionales de la muzarella, comparando alguna muzarella de mercado, que a lo mejor tiene algún problema, con las muzarelas que elaboramos con los alumnos en la carrera. Y bueno, eso y la interacción cara a cara con los miembros de la comunidad secundaria, no solamente con los alumnos, sino con los docentes, e incluso con los familiares que acercan acompañando a los chicos, realmente es muy, muy, muy importante, y lo que sí se pueden sacar, todas las dudas. No quiere decir que acá no se la van a sacar, acá se van a sacar todas las dudas y los chicos están 100% disponibles para evacuar todas las consultas que quieran, pero un poco lo que van a ver cuando estén cruzando la universidad, ese clima, a lo mejor que la hace distinta a la Universidad de Luján, el de interactuar, digamos, el de estar el docente, el coordinador, cara a cara, digamos, en todo momento, tratando de solucionar alguna cuestión, bueno, ya se vive en la expo UNLU porque esa es un poco la idea de transitar por la Universidad de Luján. Por ahora, lamentablemente, esa parte nos va a quedar, pero ya van a ver que todo lo que necesiten se les va a transmitir, se les van a despejar las dudas, y bueno, nada, es una época especial, un momento muy especial, pero realmente la idea es que de alguna manera se pueda suplir lo que es esa presencialidad a esta virtualidad, que no solamente lo estamos haciendo los docentes con el tema de la expo, sino también con todo lo que tiene que ver con las clases que estamos desarrollando. Claro, y estar acompañando en este lugar que nos toca hoy atravesar, acompañar este proceso nuevo que ya en la presencialidad es bastante complejo, de terminar la secundaria o de empezar a cursar una carrera universitaria, y que sientan esto, Marcelo, que decías vos, voy a repetir, esta interacción, esta vivencia de la universidad, y que sepan que estamos para ayudarnos, que esa es la idea. Que todos los integrantes de esta familia grande, que es la Universidad Nacional de Luján, quieren y queremos que vengan a estudiar con nosotros, y obviamente les brindamos el apoyo para que puedan hacerlo. Pero bueno, la idea de SPO UNLU, como decías vos, es mostrar y que ellos puedan vivir eso en un día. Ese es nuestro objetivo y lo que nos gusta que suceda. Así que bueno, vamos a tratar de transmitir a través de una pantalla algo parecido y similar y que sientan este apoyo. Comentarles que SPO UNLU 2020 dura hasta el 16 de octubre, y que nos sigan, bueno, yo ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera y les va a explicar todo, pero presten atención a las distintas actividades. Hay charlas de todas las carreras de la universidad y de los servicios, para que puedan aprovechar, para que vean, para que interactúen, y estamos todos acá para tratar de que no les quede ninguna duda y que la información no sea un límite a la hora de elegir y poder comenzar una carrera universitaria. Así que bueno, les doy muchísimas gracias a todos por participar, por conectarse, por estar, y le paso la palabra a mi compañera Valeria, que es nuestra compañera del Centro Regional San Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias Fran, gracias Marcelo. Sí, yo, mi nombre es Valeria, trabajo en el Centro Regional San Miguel, en el Departamento de Difusión Institucional, y bueno, antes que nada de que empiece la charla de la carrera, lo que vamos a pedirles es, en principio ya sé que deben seguirnos todos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, así que que ahí, a través de las redes, nos cuenten sus sensaciones, sus emociones, que van a ir surgiendo durante la charla, qué les pareció la charla, capaz quieran sacar una foto, subirla a sus historias, arrobando a la universidad, con el hashtag Expo Unlu 2020, nos seguimos encontrando, a pesar de este año raro, así que estaría bueno que nos cuenten cómo pasaron en esta charla. Y ahora sí vienen los pedidos para todos, pero vienen todos súper bien, que es las cuestiones técnicas que van a hacer a la charla. Primero, lo que están haciendo genial, que es mantener los micrófonos silenciados, no porque no querramos escucharlos, es que generalmente se hacen sonidos ambiente en casa, entonces eso puede interferir con la charla del coordinador. Después que todos coloquen, creo que todos hasta ahora están bien, coloquen su nombre y su apellido, en cada fotito tienen en los tres puntitos, dice renombrar, y ahí podemos colocar el nombre y el apellido, para una cuestión de asistencia, así nosotros sabemos quién participó de esta jornada. Quienes necesitan un certificado de asistencia a esta charla dentro de Expo UNLU, nos van a poner en el chat su nombre y su apellido, así nosotros después podemos enviárselos al correo que ustedes ya dejaron cuando se contactaron para participar. Sobre el mismo chat, ahora ustedes fueron viendo que fuimos subiendo, escribiendo nosotros algunas cosas, y ahí ustedes van a poder hacer todas las consultas que les surjan, si tienen alguna pregunta, la van a dejar en el chat. Al finalizar la charla del coordinador, lo que vamos a hacer es formularselas nosotros, todas las preguntas al final, y ustedes van a poder escuchar las respuestas a sus preguntas. Como después lo que vamos a hacer es subirles también nosotros información a través de una serie de links, como no podemos llevarle el folleto, lo que van a hacer es guardarse esos links para que después puedan acceder a la información de manera tranquila, leer ustedes tranquilos la información sobre la que consultaron. Creo que nada más, del certificado, ya lo dije. Así que bueno, si están del CELU, chicos, pueden hacer captura de pantalla, de las cosas que les vayan interesando, y si están desde la compu, pueden copiar y pegar en un Word para guardarse la información. Si tienen alguna consulta, al chat, ¿sí? y después nosotros vamos a contestarle todas las dudas, ya sean de la carrera o de inscripciones o de la documentación, todas las dudas que surjan las vamos a contestar al final. Así que bueno, creo que ya podemos dar inicio a la charla, les presentamos a Marcelo Abelando, que es el coordinador de la carrera, y a Mariano Martini, que es el coordinador adjunto. Ellos dos van a darle la charla sobre la ingeniería en industrias lácteas. Creo que con esto, Marcelo, te dejo la aposta a vos. Seguí silenciado. Ahora sí. Ahí va. Gracias, Valeria. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. Bueno, como decías, me acompaña Mariano Martini, que también es parte de la comisión de plan de estudios, el coordinador adjunto. Bueno, ambos somos ingenieros en alimentos, recibidos acá en la Universidad Nacional de Luján. Y vamos a hablar de la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas, que es una carrera relativamente nueva, que tendrá más o menos 12 años transcurridos. Y un poco la idea en esta presentación es ver cuestiones básicas que hacen al desarrollo de la carrera. Bien. Entonces, bueno, la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas, ponemos una primera imagen, no por la hora, sino por el tiempo, digamos, que tenemos estas fotos que nos visualizan, el tema que... los productos que se pueden llegar a elaborar, todo en base a cuestiones lácteas. muy bien. Marcelo tiene un problemita ahí con el sonido, no sé si Mariano, querés activarte el micrófono y tal vez contarnos un poquito la diapositiva quedó ahí medio trabada. ahí está Marcelo, tenés el micrófono silenciado. Mariano. Marcelo, tenés el micrófono silenciado. Esto está pasando y pasa muy seguido. Tenemos estos problemitas de conexión y de interrupciones dado a que uno está trabajando desde casa, así que nada está seguro, ¿no Marcelo? Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí, tengo un problema de la presentación que no había reparado, esta es una presentación de la fui ajustando, pero no reparé que la tenemos a veces puesta en los lugares que va cada tantos segundos pasando, entonces por eso bien, ¿ahí me escuchan? Perfecto, Marcelo. Bien, un poco entonces decíamos que cuáles son los alcances de la carrera, se aspira que puedan los egresados desarrollar competencias que les permitan colaborar, participar, ejecutar, tomar decisiones operativas y supervisar operaciones y procesos de industrialización de productos lácteos bajo la supervisión del profesional competente, ahí las imágenes corresponden a lo que es la planta piloto de la universidad, el lugar en donde se desarrollan todas las actividades prácticas fundamentales para esta carrera. es un alto porcentaje que tenemos dentro de lo que es todo el listado de asignaturas, un alto porcentaje corresponden a tareas prácticas. Es una carrera de pregrado que ahora como vamos a ver en el desarrollo del plan de estudios dura dos años y medio y fundamentalmente hay asignaturas que son básicas como en cualquier carrera que se necesitan y después sobre el final de la carrera esas son asignaturas más técnicas y que están relacionados con todo esto que tiene que ver con la elaboración de productos lácteos. Todo el conocimiento desde lo que es la materia prima que es la leche que también se produce en el caso de la universidad en el tambo propio de la universidad de Luján parte de la leche se vende digamos a un proveedor de una industria y según las necesidades otra parte de la leche la requiere la planta piloto de la universidad para hacer no solo los trabajos prácticos sino también elaboraciones que se hacen normalmente porque hay personal no docente que trabaja continuamente en la planta piloto y esos productos que se elaboran sirven en el caso de los trabajos prácticos para interaccionar con los alumnos y después lo que hacen los no docentes dentro de lo que es la planta piloto son productos que se venden en un local de la misma universidad las características de la carrera técnico técnico universitario en industrias lácteas es un título de nivel medio como característica es una carrera de pregrado las carreras de grado son por ejemplo las ingenierías pero lo que llamamos carrera de pregrado son carreras de corta duración régimen algunas asignaturas son bimestrales de ocho semanas pero en general son cuatrimestrales de 16 semanas la duración de dos años y medio corresponde a cinco cuatrimestres la modalidad presencial y barra parcialmente virtual esto digamos es lo que ha acontecido desde el cuatrimestre pasado que nos ha tocado vivir esta esta pandemia y bueno es difícil más difícil a lo mejor que otras carreras pero lo que hemos visto que hay muchas asignaturas que se pueden dar de manera virtual y otras se puede dar de manera parcialmente virtual yo soy docente de lo que es tecnología de quesos 1 y quesos 2 Mariano docente de lo que es transformación de tecnologías de leche 1 y 2 también que son las materias finales de la carrera en esas principalmente necesitamos la parte presencial porque por más que expliquemos cómo se elabora un queso cómo se elabora un yogur o cómo se elabora un helado es fundamental vivirlo digamos en forma presencial pero digamos esto nos ha llevado a replantearnos algunas situaciones y no al 100% obviamente la carrera la podemos hacer en forma virtual porque faltaría esta parte presencial pero sí digamos nos ha abierto un poco la cabeza y que algo seguramente todos sabemos que algo va a cambiar en la educación no solamente en la educación universitaria y toda esta virtualidad de alguna manera yo creo que en el futuro nos va a ayudar muchos estudiantes que a lo mejor no viven demasiado cerca y quieren cursar esta carrera tal vez puedan hacer parte o en el futuro tal vez puedan hacer parte de la virtualidad en algunas asignaturas y después habría que ver la manera de hacer la parte práctica que eso sí o sí la necesitamos como les decía porque forma parte digamos de lo que tiene necesariamente que tener un técnico el carácter es teórico práctico por lo que decíamos abordamos casi un 50% en temas prácticos de ahí la importancia de estar el día a día en lo que es la planta y las asignaturas son 23 más una última que es el trabajo de integración final ese trabajo de integración final es un trabajo que tienen que realizar haciendo una pasantía puede ser en una industria son 120 horas de trabajo en una industria y con algún tema puntual que tenga que ver con lo que es la elaboración de lácteos con algún tutor y con algún supervisor y con la presentación de ese trabajo en forma escrita y después una presentación final como para obtener el título las horas totales de la carrera 1638 la tecnicatura universitaria en industrias lácteas formará recursos humanos con competencia para ejecutar y supervisar operaciones y procesos de industrialización de productos lácteos ahí vemos la foto de lo que es la planta en una tina que cera al final vamos a ver un pequeño video de lo que es el recorrido de la planta y todo lo que la planta tiene en su interior fundamentalmente específicamente en este caso todo lo que sea lácteos acá vemos una tina de 500 litros al lado una tina de 1000 litros que es el volumen que tiene la planta piloto para elaborar quesos en este caso acá vemos una foto de lo que es la elaboración de muzarella ese es uno de los quesos tradicionales es el queso muzarella que se hace a partir de una masa de queso se amasa en un aparato especial que es una amasadora el fenómeno es un hilado que se da y ahí se va obteniendo las hebras características que conocen de cualquier muzarella que utilicen como consumidores para una pizza en la casa el técnico universitario de industrias lácteas podrá comprender problemas sobre aspectos de producción en la industria láctea para buscar las soluciones pertinentes logrará ponderar el diseño de los procesos de producción así como controlar dichos procesos valorará la inocuidad como premisa básica y respetará los estándares de calidad establecidos por las distintas asociaciones del rango identificará y establecerá las técnicas analíticas necesarias para control de la materia prima productos en proceso y productos terminados conocerá e interpretará con propiedades la legislación sanitaria vigente sobre elaboración de productos lácteos realizará tareas de apoyo a los profesionales del sector en la aplicación del sistema de higiene y seguridad alimentaria ahí todas son fotos de estudiantes de la carrera de la tecnicatura que han transitado por dicha carrera en la planta se desempeñará con responsabilidad y sentido ético en el ejercicio del rol profesional que le competa digamos una está muy asociado lo que es lo que decíamos ingeniería en alimentos en cuanto a no es una una rama de la ingeniería de alimentos no es un desprendimiento de lo que es ingeniería en alimentos pero sí digamos está muy relacionada porque todo lo que tenga que ver con la industria láctea obviamente es un alimento y tiene mucho de lo que es la ingeniería en alimentos pero ya les digo una es una carrera de grado de seis años como es ingeniería en alimentos que abarca a todos los alimentos en general y en este caso de pregrado son dos años y medio pero es muy específico el conocimiento de todo lo que es leche y todo lo que se puede hacer con esa materia prima en la transformación de los productos imaginen todos los productos lácteos que pueden ver en el mercado bueno todo ese tipo de transformaciones a la escala de planta piloto lo van a ver en la práctica y obviamente los fundamentos teóricos lo van a ver en el aula la teoría en el aula presencial o en el aula virtual como está sucediendo en estas épocas para la formación práctica la Universidad Nacional de Luján cuenta con laboratorio de microscopía laboratorio para análisis físico-químicos laboratorio de análisis sensorial muy importante análisis microbiológicos en donde bueno se hace todo lo que tiene que ver con la microbiología de los alimentos en este caso de los lácteos y cuenta como les decíamos lo que es el SIDEPA que es de producción agropecuaria y ahí se encuentra el tambo la universidad cuenta con una extensión muy grande de tierras en donde está concentrado lo que son los animales y el tambo propiamente dicho ahí vemos alumnos también se dan otras carreras como agronomía que es fundamental el trabajo digamos de lo que es el ingeniero agrónomo en el campo todo lo que tiene que ver con lo que es la producción primaria para nosotros técnicos universitarios en la industria láctea también es muy importante es fundamental el hecho de conocer cómo se desarrolla la producción primaria porque sabemos bien que para cualquier alimento no solamente para los lácteos el hecho de partir de una materia prima de calidades óptimas vamos a poder generar un producto en las mismas condiciones entonces es fundamental conocer esta temática ahora vamos a ver en el plan de estudio que tenemos una asignatura que es producción primaria que se refiere a todos los conocimientos que tienen que tener básicos de lo que es la leche en el tambo y cuestiones relacionadas con eso para luego esa materia prima ingresar a la planta y transformarla en los productos que recién mencionado tenemos en la planta tinas queseras elevadas y mesa desoradora pasteurizadora placas prensas neumáticas cámara de maduración a ver son nombres digamos de cuestiones tinas en donde se son las ollas donde se hacen los quesos mesa desoradora es donde una vez que se hizo el queso toda esa mezcla que contiene esa olla el queso se tiene que separar algo sólido que va a ser el queso de algo líquido que se le llama suero esa separación se produce en lo que es la mesa desoradora pasteurizador se refiere a que la leche por código alimentario argentino que es lo que nos rige legalmente a los alimentos en especial en un capítulo de ese código a la parte láctea es el tratamiento térmico hay que realizar es a base de temperatura y tiempo son cuestiones técnicas pero para eso se necesita un pasteurizador que cuenta la planta las prensas neumáticas una vez que se hace el queso se tiene que prensar como para eliminar todo lo que es el suero el líquido ese que quede bien sólido cámara de maduración donde se guardan los quesos en este caso el queso el pasteurizador también sirve para el tratamiento térmico obviamente de otros productos también de lácteos yogurtera bueno todo lo que tiene que ver con elaboración de yogur esta es una foto vieja ahora van a ver en el videito que hay una yogurtera que fue adquirida el año pasado entonces es algo más nuevo la misma planta digamos con lo que decíamos del grupo no docentes que trabaja en esa elaboración de productos lácteos que tiene un negocio que vende a todo lo que es la comunidad universitaria va reinvirtiendo digamos porque muchas veces sabemos que los presupuestos en educación a veces digamos no son lo suficiente como para adquirir equipos nuevos entonces se reinvierte en función de lo que se puede vender de los productos que se elaboran y permiten que se hagan obras o se hagan compras y en este caso esta yogurtera que se tenía antes vamos a ver en el videito una yogurtera nueva bueno todo eso gracias a la reinversión de la misma planta entonces de alguna manera también estamos en un lugar que estamos estudiando la tecnicatura pero que se va renovando en estructuras y modernizarse día a día en pos también del estudiante y todos los que transitamos por la planta podamos seguir mejorando fabricadora de helado muy rico los helados que se hacen hace unos años se hizo la compra una paila dulcera para dulce de leche que también hay una paila nueva que vamos a ver en el video una mantequera acá vemos bueno alumnos trabajando en la tina quesera trabajando en el moldeo de los quesos queso ya en la cámara de maduración y acá en la parte de laboratorio haciéndole algunos tipos de análisis acá vemos un estudiante mirándose haciendo el corte de lo que es un queso y acá el queso ya saliendo de lo que es la mesa desoladora que es el preprensado para llevarlo a los a los moldes son cuestiones muy técnicas pero es como para que tengan una idea de lo que realmente se hace esto es muy importante el alumno digamos tiene la posibilidad a ver entre comillas es una frase muy conocida de meter la mano a ver trabajando con alimentos el hecho de meter la mano no suena bien porque tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura entonces hay que tener ciertos cuidados pero el hecho de meter la mano quiere decir que se convive con la elaboración con el producto el paso a paso del producto y ahí es en donde se vislumbra claramente cómo es el proceso y tenemos digamos por un lado la tecnicatura no son muchos los estudiantes que llegan a finalizar la carrera porque no hay tampoco tanta cantidad de ingresantes como por ahí a lo mejor en otras carreras pero la importancia de poder ver en vivo y en directo cada uno de los procesos y poder participar agarrando una lira para cortar una tina de quesos o poniendo un queso en el molde bueno se está trabajando en la realidad de lo que después sería trabajar en la industria quesera entonces por eso es muy importante el tener la planta piloto y este punto no todos no todas las carreras que desarrollan este tipo de actividad teniendo mucha cantidad de actividades prácticas tienen la posibilidad de tener una planta en donde hacer las tareas prácticas como en la Universidad de Lujano entonces muchas veces les explican a través de videos o a través de un montón de cuestiones como serían pero el hecho de vivirlas como decía recién en vivo en directo tiene una prestación muchísimo mejor el que realmente le gusta cómo se transforma la leche en un producto lácteo con todos los cuidados y cuestiones que hay para conocer es una linda oportunidad vamos a lo que perdón a lo que son las asignaturas lo que es el plan de estudios dijimos que eran cinco cuatrimestres no vamos a profundizar demasiado pero sí lo que veíamos que son primero una serie de asignaturas básicas un taller de análisis y resolución de problemas que es así como general para muchas carreras y obviamente lo que es parte básica matemática general y química general y inorgánica sí matemática química y física eso lo van a tener lo van a tener como en una ingeniería seguramente que no porque en una ingeniería van a tener matemática 1 o matemática 2 o análisis matemático 1 bueno en una ingeniería a lo mejor en alimento van a tener química general química inorgánica química orgánica 1 química orgánica 2 acá va a haber menos cantidad pero sí lo suficiente como para que se comprendan todos esos procesos que hacemos en la planta porque el hecho de hacer un yogur el hecho de hacer un helado un dulce de leche un queso tiene sus fundamentos teóricos que debemos conocer y el hecho de cursar las asignaturas iniciales tiene que ver con otorgarnos mayor facilidad como para después comprender esos procesos entonces matemática producción primaria es lo que les decía eso es pura inclusivamente transitar por lo que es todo lo que tiene que ver con los animales en este caso la obtención de la leche cómo se obtiene el tambo la alimentación bueno todo un montón de cosas que son sumamente importantes para conocer aspectos de lo que va a ser la calidad de la materia prima luego tenemos un cuatrimestre 2 que seguimos con química en este caso química de los compuestos biológicos normativa y legislación de industria láctea ética y responsabilidad social introducción a la física biología general cuatrimestre 3 ya empezamos a ver algo un poco más en profundidad operaciones básicas instalaciones tienen que ver con todo lo estructural hablamos de un pasteurizador conocer el el fundamento de cómo trabaja un pasteurizador de cómo trabaja ciertas ciertos elementos que están en la planta todo lo que tiene que ver con el vapor bueno todo ese tipo de cosas se ven en microbiología láctea saber todo lo que tiene que ver decíamos en laboratorio de microbiología todo lo que tiene que ver con los microorganismos las bacterias lácticas fundamentalmente que van a ser parte de algunos procesos van a ser parte fundamental de algunos procesos que vamos a ver en el producto desarrollado organización industrial y administración de la producción estadística tienen que ver con no el proceso del producto lácteo en sí pero sino con aspectos que tienen que ver a cuestiones generales el cuatrimestre 4 ya sí ahí estamos en los dos últimos cuatrimestres en donde realmente se ve todo netamente lo que tiene que ver ya con los procesos análisis y control de productos lácteos tiene que ver con lo que decíamos del código alimentario argentino y su legislación tecnología de transformación de leche 1 tecnología de quesos 1 tiene que ver con los distintos productos que se van elaborando gestión de recursos humanos bueno es un aspecto general análisis sensorial tiene que ver con el producto terminado y cómo lo vamos a caracterizar a evaluar a reconocer desde el punto de vista sensorial y el cuatrimestre 5 continuación toda la parte 2 es análisis y control de productos lácteos 2 tecnología de transformación de leche 2 y tecnología de quesos 2 otro tipo de quesos y otro tipo de elaboraciones saneamiento y seguridad industrial que es muy importante para lo que es la vida industrial y gestión de la calidad que hace un poco también a un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta en lo que es la elaboración y ahí están las 23 asignaturas más la pasantía que es el trabajo de integración final que con eso se cierra el ciclo de la cursada participación de eventos tenemos la suerte digamos en este año se ha suspendido bueno un poco todo por estas cuestiones pero Esposipacha por ejemplo es un concurso a nivel provincial que se hace todos los años acá en la ciudad de Esposipacha y en donde nos permite digamos los alumnos avanzados ya cursando el cuarto cuatrimestre van a colaborar de qué manera hacer la asistencia en lo que es el concurso de quesos se presentan quesos de muchas fábricas entonces tenemos la suerte de estar participando como asistentes o los estudiantes y hacen la preparación el corte del queso como se lo presentan al jurado para que hagan la evaluación correspondiente en algunos años también había competencias con algunas lugares por ejemplo el ESIL en Córdoba alguna escuela de Uruguay que ha venido se hacían competencias digamos de las tecnicaturas las veces que tuvimos la suerte de asistir la verdad que no fue muy bien no me acuerdo ahora bien cómo fueron pero varias se han ganado y bueno eso nos marcaba un poco las pautas en donde estamos parados a nivel universitario a nivel de miniaturas comparándonos digamos con otros con otros centros de estudio y ahí lo que les decía es este el corte como preparan en el medio vemos una foto que están los los cuidados evaluando o esperando el queso para evaluar y cómo preparan digamos las correspondientes muestras para ser para ser jura esta es otra exposición esta es la más nueva las últimas en donde todos alumnos de la universidad vestidos adecuadamente y preparados adecuadamente tienen la posibilidad de hacer eso se han ido también a concursos en Uruguay concurso internacional también hemos tenido la policía de viajar y han visitado fábricas y hay otro que es la cata de quesos en Tandil que también se hace todos los años ahí no vamos como asistentes porque asisten otra escuela que es cercana a Tandil pero muchos de los que han sido estudiantes van a han ido como jurados también se han preparado como jurados y han tenido la posibilidad de participar en el 2015 tuvimos la suerte de que en la universidad de Luján se pudo hacer todos los años en esa presentación se hace un queso que está en el medio de naranja de alrededor de 100 kilos y bueno tuvimos la suerte de poder ese año nos dieron la participación a nosotros como elaboradores de queso grande además hicimos otros quesos grandes como que está a la derecha y a la izquierda este en particular pesaba 96 196 kilos 150 gramos lo hicimos con la gente de la planta piloto nada es un reconocimiento que nos dieron también una placa por haber hecho ese queso y la verdad que esto es un poco para mostrar la imagen de lo que es la universidad dentro de lo que son las cartas de queso por ejemplo en este caso pero dentro de lo que es el ámbito de la quesería y bueno la universidad también participa desde hace unos años al principio no se podía pero desde que fue habilitada para poder participar en los concursos en las cartas de quesos participa digamos con los productos que decíamos que los docentes hacen que un poco la idea es nada lo que hacen normalmente en la planta es lo que hacemos nosotros con los trabajos prácticos y esos quesos han sido muchas veces premiados con medallas de oro inclusive un año en Esposo y Pacha fue el queso del año queso cremoso realmente para lo que es la universidad fue un orgullo muy grande y de alguna manera marca digamos el prestigio que en el ámbito de los lácteos tiene la universidad y lo que es la carrera dentro de la universidad viajes y visitas a establecimientos bueno también en épocas normales contamos con la suerte de poder hacer algunos viajes a distintos lugares visitando fábricas estas fotos son el año pasado se metió un viaje que recorrimos parte de Córdoba y Santa Fe bueno y vemos Verónica Arla Food bueno todas las empresas muy importantes que nos abrieron sus puertas y realmente es una experiencia muy enriquecedora porque una cosa es trabajar en la planta el día a día con muchas actividades prácticas pero el hecho de salir a plantas grandes y ver nada ahí está la foto Verónica una planta industrial grandísima tuvimos la oportunidad por ejemplo la planta de leche en polvo estaba parada nos permitieron ver lo que es una planta de leche en polvo en esas instancias y para el alumno para el estudiante que está transitando ya el último año es muy interesante digamos por lo menos ver esa perspectiva así que es un poco esa es la la idea y es un poco la idea de la presentación espero que no se hayan aburrido demasiado pero simplemente era un poco recorrer lo que es la carrera de dos años y medio de una manera relativamente sencilla no sé si Mariano querés comentar algo de todo esto que transitamos juntos vivimos juntos prácticamente con otra asignatura pero con experiencias similares bueno muchas gracias antes que nada bienvenidos a los participantes la verdad que es un gusto poder tener estos espacios como para interactuar como decía Marcelo la verdad que hubiésemos preferido estar en otra situación y poder compartir en la presencialidad charlas información y hasta un mate también pero bueno digamos tenemos que adaptar gracias al equipo de difusión por la tarea que están haciendo con todas las charlas de la Expo ULU la verdad que es una tarea sumamente importante porque la verdad que genera un vínculo muy fuerte entre digamos la universidad y todas las actividades que desarrollamos en la universidad con los estudiantes que bueno están interesados en continuar su formación y están proyectando su paso por la universidad y bueno tratando de decidir un poco sobre su futuro y qué es lo que van a hacer y qué es lo que les gusta así que bueno creo que es una tarea muy importante la que se van adelante desde el punto de vista de la carrera la presentación de Marcelo es súper completa la verdad que no tengo nada para agregar más que quizás tratar de transmitirles algo de entusiasmo por lo que es la carrera la carrera es algo sumamente interesante como comentó Marcelo bueno acá en Argentina hay dos instituciones en las cuales hay carrera de Tecnicatura en Industrias Lácteas de nivel superior y bueno Luján es una de ellas tenemos el honor de digamos de formar esa oferta académica pero además con resultados altamente satisfactorios y bueno lo cual como docentes y como miembro de la universidad nos llena de orgullo es una carrera muy ágil es una carrera muy dinámica es una Tecnicatura con lo cual digamos no tiene no tiene ese perfil de una carrera mucho más larga como es una ingeniería donde bueno siempre y esto quizás como para que ustedes ya los van a tener también en cuenta las carreras tienen un plan de estudios que tienen una duración prevista pero esa duración obviamente va a depender del ritmo en que cada estudiante pueda avanzar y eso bueno tiene que ver con el resultado de su desempeño académico con la disponibilidad de tiempo o sea hay muchos factores que entran acá en juego digo como en esta como en todas las otras carreras el estudiante es el que va marcando un poco su propio ritmo pero es interesante que lo puedan hacer en la medida que puedan tratando de proyectar con toda la energía ir avanzando porque bueno son carreras que llevan su tiempo pero es muy interesante poder plantearlo ahora que ustedes quizás son jóvenes tienen mucho empuje uno lo sabe después la vida nos lleva a asumir otro tipo de compromisos y bueno por ahí la disponibilidad del tiempo va cambiando también pero como decía Marcelo es una carrera sumamente linda es una carrera que si bien tiene necesariamente toda una formación básica y digo necesariamente como comentó Marcelo para poder comprender los fundamentos porque en realidad por ahí pasa el tema de aprender ¿no? o sea aprender significa tomar y tomar para no dejarlo entonces todos esos conocimientos que ustedes van a tener en la carrera los van a tomar y no se los van a olvidar si justamente pueden entender de qué estamos hablando entonces es sumamente importante que ustedes puedan hacer ese trayecto pero la carrera complementa muchas actividades prácticas actividades de laboratorio en la planta piloto de visitas a plantas industriales y bueno y además yo creo que los equipos docentes que integramos las distintas asignaturas que se ofrecen en la carrera ponemos bastante empeño en hacerla lo más amena posible y bueno y siempre tratando de evaluar y re-evaluar nuestro trabajo también como para ir buscando un mejor desempeño y un mejor resultado así que bueno en realidad sobre la carrera no mucho más ojalá este si ustedes tienen algún interés bueno ojalá los podamos tener entre los ingresantes para el próximo año y bueno en algún momento nos estaríamos cruzando mismo dentro de la carrera también muchas veces organizamos jornadas que digamos son tienen por objetivo poder plantearle a los estudiantes diferentes aspectos que hacen a las cuestiones propias de la carrera como por ejemplo explicarles el reglamento que rige para lo que es el trabajo final de integración o también digamos el objetivo de que por ahí puedan tener algún conocimiento sobre distintos aspectos de la vida universitaria yo no sé si todos ustedes están finalizando la escuela secundaria y están próximos a la inscripción a una carrera universitaria pero bueno el cambio es un cambio bastante significativo y a veces una cuestión que surge entre los estudiantes que recién inician su vida universitaria y recién están conociendo es toda una cuestión de que bueno el sistema es muy diferente la forma en que cada estudiante se tiene que manejar es muy diferente si bien hay mecanismos y procedimientos que hacen a la formalidad de la educación universitaria pero cambian muchas cosas con respecto a la educación secundaria entonces también hay un acompañamiento institucional desde la universidad desde todas las áreas involucradas en la universidad pero también fundamentalmente desde cada carrera a nivel de las coordinaciones de las carreras a nivel de los equipos docentes como decíamos antes que llevamos adelante las asignaturas de cada carrera y también una cosa que es muy linda y es el acompañamiento que se da entre pares no es decir entre estudiantes y eso es algo muy bueno porque ustedes pueden recurrir a compañeros que ya están cursando la carrera que están haciendo asignaturas de tramos superiores y bueno ese contacto también los nutre muchísimo de no solamente información sino también de de una qué sé yo un clima un clima de cordialidad en el cual bueno poder llevar adelante digamos la carrera universitaria más allá de que bueno como decía Marcelo nosotros hemos sido estudiantes de la universidad somos ingenieros en alimentos recibidos en la Universidad Nacional de Luján obviamente sentimos un gran orgullo por la universidad y bueno es una universidad muy linda desde el ambiente ustedes en un recreo en un corte que tienen una clase se van abajo de un árbol y pueden tomar unos mates y después volvemos y seguimos con la clase es decir la universidad tiene esas cosas que nos propician un clima de bienestar que la verdad que hace que todo sea mucho más lindo y más llevadero así que bueno no tengo nada más que agregar insisto con el agradecimiento y bueno quedamos a disposición para todas las cuestiones que quieran consultar bueno Marcelo no sé si vas a pasar el video paso un videito muy cortito también como para que bueno agradecer al ingeniero Sergio Massino que es el director de la planta piloto que nos hizo el favor de grabarnos con su celu así muy caseramente también un videito para que podamos conocer todo lo que tiene la planta piloto más allá de algunas fotos que estuvimos viendo pero va a ser un paneo y una explicación un poco de lo que significa la planta piloto que les repito es el corazón de nuestra carrera porque ahí es en donde vamos a pasar muchas horas y en donde vamos a aprender toda esa catarata de cuestiones y fundamentos teóricos que nos explicaron en un aula o en la compu últimamente lo vamos a verificar en la planta así que vamos a tratar de que vean este videito y ahí estamos me dicen si se ve y se escucha bien ahí se ve no se escucha bien tal vez lo que faltaría es el agua pero bueno básicamente lo que estamos viendo Marcelo son los las ¿no se escucha? no no se escucha a ver la imagen la imagen está bien ahí voy a ver vamos otra vez a ver vamos a hacer una breve revisión de la línea de productos lácteos tenemos primeramente un tanque de recibo de leche cruda con refrigeración acá tenemos yogurtera y paila dulcera para elaboración obviamente bueno de yogures y de distintos tipos de dulce tenemos a continuación el pasteurizador de leche para la pasteurización de de la leche que va a los distintos productos que así lo requieran en nuestro caso principalmente para la elaboración de quesos de acá esa leche va a ir a las tinas queseras que las encontramos acá arriba elevadas una de 500 litros de capacidad y la otra de 1000 litros de capacidad luego la masa de lo que se va a formar el queso va a esta mesa desoladora y ese queso se moldea y puede ir a prensarse por su propio peso o puede ir a estas prensas neumáticas para ir finalizando el proceso de prensado tenemos una amasadora para lo que es el hilado para hacer muzarella un pequeño laboratorio para los análisis de rutina este equipo de esta casa es una mantequera para la elaboración de manteca por supuesto y estos dos equipos que tenemos acá son dos fabricadoras de helado tipo artesanal ¿sí? donde se agrega inicialmente por acá la mezcla de que va a formar el helado y dentro de esta pequeña campana el equipo va a enfriar y a continuamente agitar y raspar hasta formar hasta llegar a la temperatura adecuada para la formación del helado y luego por esta boquilla sale el helado el equipo de este al lado es similar pero un poco más chico tenemos dos cámaras de maduración de quesos y tenemos una pequeña sala de envasado separada del resto con una envasadora al vacío una cámara una planta de termocontracción y donde se hace el fraccionado de los quesos bueno esa era un poco la idea de mostrar la planta las instalaciones y ahí en donde convivimos la mayor parte del tiempo y realmente donde el aprendizaje creemos que se hace más efectivo porque estamos en contacto directo con el producto muy bien Marcelo no sé si ya finalizaste si si simplemente nada una reflexión final pero que tiene que ver más que con la carrera con lo que es el momento que están utilizando para decidir qué carrera van a seguir realmente que a todos siempre nos cuesta en su momento en este momento decir qué voy a estudiar y no es fácil a lo mejor en las épocas nuestras que había menos oferta estábamos más limitados sobre lo que queríamos estudiar hoy por un lado muy bien es muy bueno que haya mucha oferta pero a veces nos marea un poco a lo mejor esa gran cantidad de cuestiones que hay para estudiar pero simplemente mensaje de estudiar lo que a uno le gusta porque es si hay que hacer un sacrificio si tienen que hacer algo diferente pero lo más importante a veces no se sabe bien lo que a uno le gusta pero si tratan de estudiar algo que le guste porque van a vivir en el futuro van a trabajar de eso y van a pasar mucho tiempo digamos en su profesión no hay nada más lindo que trabajar de algo que estudiamos y que algo que nos guste realmente no digo el nombre mío el nombre de Mariano seguramente también pero creo que hemos estudiado una carrera que nos permitió digamos disfrutar del trabajo y eso es importantísimo a lo mejor se equivocan a lo mejor estudian algo empiezan a estudiar algo y no les gusta son jóvenes son jóvenes hay tiempo de equivocarse pero no digamos no se impacienten tienen que tratar de encontrar lo que realmente les gusta porque va a ser el futuro de ustedes y ya les digo trabajar en el futuro de lo que estudiamos y lo que estudiamos lo que realmente nos gusta es muy satisfactorio muy lindo poder hacerlo ya les digo es difícil encontrar a veces qué es lo que nos gusta porque no no es fácil poder encontrar pero busquen por eso la oportunidad de lo que hacen el departamento de difusión la universidad de Luján trayendo todas las carreras sigan indagando sigan viendo todas las carreras toda la oferta que hay es importante obviamente nosotros estamos acá por nuestra carrera pero también por nuestra universidad y desde el lado que sea en esta carrera o en la universidad seguramente vamos a estar para ayudarlo así que nada es como un simple mensaje final y nada más espero que se haya podido entender un poco la presentación y lo que trata la carrera y simplemente nada un pequeño aporte a la necesidad de los estudiantes en estos momentos y bueno muy agradecido por la atención brindada Sí Marcelo la verdad que muy claro muy claro el contenido y con las imágenes así que muy agradecido de este lado de la presentación y esto que es tan importante que comentás de la elección la elección tal vez ayuda a la permanencia en la carrera la importancia de la elección por eso nosotros tratamos de dedicar el mayor tiempo posible y hacer estas estas exposiciones bastante amplias no solo de la carrera sino también de los servicios que tiene la universidad apuntados a la elección a la elección de la carrera esto tan difícil de saber lo que nos gusta tal vez sabemos lo que no nos gusta y lo que nos gusta se complica un poquito más y más a la edad que se supone que están terminando el secundario es más complejo pero bueno por eso insistimos en esto que comentás vos de tomarse el tiempo necesario para hacer una elección un poquito más pensada y una elección más certera a la hora de elegir una carrera universitaria que va a hacer que en el futuro yo sea profesional de algo que nos gusta que es mejor que vivir en una sociedad llena de profesionales haciendo lo que les gusta hacer esa sería la inmersión que hace la universidad para que ustedes puedan tener el título que están buscando Marcelo los chicos están tímidos seguramente tengan preguntas también apoyo que ha sido muy claro que es muy difícil buscarte un huequito para hacerte una pregunta así que le vamos a dar un par de minutitos más mientras tanto no algo que no hayas dicho pero tal vez sí para reforzar esto que me quedó a mí que decías la importancia de participar de tener la parte práctica parte de la teórica y la importancia de tener la planta piloto ¿verdad Marcelo? Sí, sí sin duda es fundamental para carreras técnicas y carreras en donde se desarrollan digamos cuestiones tan precisas como es la elaboración de un producto a partir de una materia prima y transformarlo en un alimento hablamos nosotros de lo que nos compete a la parte de lácteos que es muy fuerte en la parte de lácteos de la planta piloto pero en la misma también se trabajan con cárnicos con panificados algo de frutio hortícola o sea es bastante completa para otros rubros como es un ingeniero en alimentos que tiene la posibilidad de también ver otros otros procesos alimenticios pero sí es fundamental el hecho de estar digamos de hacer el día a día saber lo que nos enseñan en el aula o en forma virtual y después decir bueno esto que les decíamos de cómo se hace un yogur bueno ven acá está la yogurtera acá se agrega estos insumos que los estuvimos charlando pero la mejor manera el corte esto como queda un yogur como queda un queso bueno la verdad que esa posibilidad como decía Mariano que no hay muchas carreras en el país tenemos la suerte de ser una de las pocas carreras que hay y respaldarnos en lo que es la planta piloto para la parte práctica es fundamental fundamental la importancia de tener una planta piloto en una universidad nacional ¿no? pública gratuita bueno es otro aspecto que no tampoco profundice demasiado pero lo que es el hecho de que la universidad sea gratuita y tener esas posibilidades realmente es casi único digamos porque hay otras universidades que tienen su planta piloto y que tienen pero también a fin de mes tienen su costo y en algunos casos bastante elevado y bueno acá no es porque no se pague la la calidad del servicio de los docentes y de lo que muestra la planta va a ser menor eso es una cosa que por ahí no nos damos cuenta porque convivimos día a día con todo eso pero si lo pensamos fríamente el hecho de decir que vengan los alumnos que hagan trabajos prácticos que se utiliza la leche que se utilicen insumos bueno y no tienen que que pagar digamos por ese servicio es una cosa que es invalorada ese aprovechamiento es riquísimo y esta perdón Mariano no yo simplemente agregar un comentario bueno a esto último que estaban planteando yo creo que es muy importante tener en cuenta eso que la Universidad Nacional de Luján es una universidad pública y gratuita pero ojo con lo que entendemos por gratuito porque en realidad esa gratuidad nosotros la referimos al hecho de que los estudiantes no tienen que abonar un arancel para cursar una carrera en forma completa y tener un título universitario de una carrera corta o de una carrera mucho más larga como puede ser una ingeniería así les lleve 10 años por lo que lleve pero me parece que esa cuestión nos tiene que hacer mucho más responsables en cuanto al resguardo y al uso de los recursos que la universidad invierte y que no es que lo invierte la universidad porque en definitiva haber todo lo que podamos generar en la universidad y lo que podamos hacer y brindarle a la sociedad sale de la sociedad misma entonces me parece que es muy importante y sobre todo para alguien que va a entrar a la universidad un poco tener en claro ese concepto que mucha gente de nuestra sociedad está contribuyendo para que todos tengan la posibilidad de cursar una carrera universitaria de calidad con todos los recursos que se requieran y mucha de esa gente que está contribuyendo muy probablemente nunca tenga la posibilidad o nunca llegue a cursar entonces bueno yo creo que quienes sí pueden hacerlo tienen que ser fieles guardianes de esos recursos en todo sentido como decía Marcelo está la posibilidad de ir a trabajar una planta piloto y ahí hay que prender una caldera para generar vapor se recibe la leche que viene del tambo se cuentan con otros insumos pero también digamos en una actitud mucho más sencilla como decir bueno estamos en un aula y nos vamos y salimos y apagamos la luz como la haríamos en nuestra casa porque en definitiva la universidad termina siendo eso como una segunda casa para nosotros porque estamos mucho tiempo y bueno es importante sí tener esta idea de cuidar cuidar mucho todo lo que entre mucha gente hace que pueda estar a disposición para que digamos nosotros como docentes podamos hacer nuestra actividad y ustedes como estudiantes puedan llevar a cabo sus estudios universitarios así que bueno era ese comentario muy importante esto de que la universidad realice una inversión al ser gratuita esta inversión que hablábamos antes que también comentaba Marcelo es para que tengan el título y después le devuelvan a la sociedad como profesional es una inversión que sea gratuita está pensado y tiene un objetivo ahí tenemos una pregunta y vamos a cerrar esto tal vez ahora se animen a hacer preguntas así que cerrándolo me quedaba con esto de que la materia prima también viene de la misma universidad Marcelo y esto es bastante importante esa reflexión que hacías sobre la materia prima para poder realizar los productos ¿verdad? Sí, sí es fundamental también la materia prima y tenerla en la misma universidad en la misma instalación de la universidad también es importantísimo y poder aprovechar esa misma materia prima que vamos a trasladar a la planta para hacer los productos la vamos a visualizar producción primaria que es una de las primeras asignaturas pero vamos a ir al tambo vamos a saber de qué se trata los cuidados que hay que tener bueno a lo largo de todo el proceso de la elaboración de un producto lácteo vamos a estar trabajando sobre lo que es calidad de leche siempre nos vamos a volver a referir al inicio de la cadena que es donde el animal se alimenta y donde genera la leche y qué mejor que tenerlo en nuestra propia universidad eso es algo que tampoco es habitual que pueda pasar en cualquier universidad no quiero mencionar otras universidades pero hay algunas universidades privadas que están muy lindas tienen su planta piloto pero tienen que salir a buscar leche porque obviamente están en pleno capital por ejemplo y no tienen un espacio como el que tenemos nosotros entonces todo eso el ir al tambo a la universidad además de lo que genera el paseo entre los árboles de ir caminando hacia el campo es impagable también como decía Mariano el salir y tomar bajo un árbol unos mates mientras esperamos que cursar otra asignatura bueno toda una serie de cosas diferenciales que tiene la universidad de Luján para esta carrera y también para otra bueno ahí así que ahora le voy a dejar la palabra a mi compañera pero te hago la pregunta que me hacen siempre esta va para siempre para todas las carreras ¿para qué me sirve el título? ¿qué puedo hacer con mi título? sí es lo que decíamos al principio los alcances del título pero bueno un técnico universitario de industria de lácteas puede trabajar en una planta supervisando una línea de procesos puede trabajar acompañando a lo mejor a un ingeniero de planta en su trabajo puede trabajar en un laboratorio de calidad para control ya sea de la materia prima o del producto terminado puede tener su propio emprendimiento fabricar un queso un yogur con los conocimientos técnicos y también legales que corresponden digo esto porque conocemos muchos pequeños emprendimientos que lamentablemente en algunos aspectos se desvían un poco de algunas cuestiones legales y digamos desmerecen la calidad del producto final no solo en la calidad sino que a veces puede llegar a ser perjudicial en algún punto en lo que es la inocuidad o en lo que es la salud de la comunidad pero bueno puede hacer un emprendimiento con esos conceptos con esas premisas básicas de todo lo aprendido en la universidad es importante eso Martino de que no solo me capaciten para ir a buscar un empleo sino también ser emprendedor yo me quedaría hablando dos horas así que le voy a pasar la palabra a mi compañera Sol que ahí se animaron le hicieron algunas preguntitas están haciendo algunas consultas adelante Sol gracias Fran bueno buen día Mariano que no lo había saludado buenos días chicos consulta Martiñano algunos temas sobre las matemáticas qué tema de matemáticas veríamos probabilidad y estadística o algo así es para estar más preparado a ver como yo le decía al principio nosotros estamos dando las últimas asignaturas es matemática general es básico como para lo que decíamos comprender aspectos relacionados con los fundamentos teóricos que después vamos a ver del procesamiento pero obviamente todo lo que tiene que ver con cuestiones generales no puedo especificar bien cada asignatura tiene su programa y sus docentes responsables entonces bueno conocemos un poco en líneas generales lo que se puede dar no tengo en este momento el programa de la cursada pero bueno yo creo que se puede acceder a través de la página en donde está la carrera en la mayoría está la carrera en la universidad de pregrado y en muchas está colgado el programa de las asignaturas no sé si es el caso de matemáticas realmente no me acuerdo de todas no sé si Mariano a lo mejor te puede llegar a acordar pero básicamente son ahí les pegué el link donde pueden entrar a lo que es la resolución que habla del plan de estudios de la carrera y tienen el detalle de los contenidos mínimos de cada sí ahí están ahí pueden ver básicamente para matemática lo que se ve tiene que ver con cuestiones de álgebra hay algunas cuestiones de trigonometría pero bueno porque alguien hacía la consulta en el tema de probabilidad estadística en realidad hay una asignatura específica que es estadística gracias Mariano y Marcelo Bárbaro los links que estás pasando Mariano muchas gracias Cari también había pasado anteriormente el link del plan de estudio de industrias lácteas para los chicos para que lo puedan copiar otra consulta que hace un ratito surgió de la pregunta de Fran lo respondiste Marcelo que es hacen prácticas en el tambo pregunta Nazareno Vázquez si si lo que decíamos en producción primaria que es la primera asignatura del plan que está en el primer cuatrimestre se hacen digamos algunas prácticas en el tambo es más después si se quieren profundizar acá lo digamos lo bueno de esto es que al no ser tantos estudiantes y al ser digamos el contacto muy directo con los docentes con los no docentes con todo el mundo hay posibilidades si quisiera cuando entra decir bueno quiero estar hacer una pasantía en el tambo y seguramente lo va a poder hacer como se hacen pasantías en la planta salen pasantías para la tecnicatura para ingeniería y se convive digamos con el día a día trabajando en lo que les gusta algunas son rentadas otras no pero sirven como experiencia sin duda que sí hay otra pregunta que eso también lo respondió Mariano en el link Lorena Norega pregunta me gustaría saber si se cursa todos los días Mariano adjuntó los horarios de cursar depende de qué asignaturas cursen y yo agrego Lorena que los turnos de la universidad son mañana tarde y tarde noche eso es elección tuya después una vez que te inscribas a materias ¿preguntas? perdón en general con esto de los horarios está pensado como para que un alumno de la tecnicatura pueda trabajar fundamentalmente las asignaturas que ya son de los últimos años en general se trata de que sea a partir de las 14 horas el horario la de los últimos años por ahí es un poquito más adelante todavía como para que puedan trabajar tranquilamente a la mañana no obstante hay algunas comisiones inicialmente que tienen horarios a la mañana también pero tienen la posibilidad de tener la tarde en general se busca de que sea de tarde como para preservar la posibilidad de trabajar super accesible o sea que no tienen excusa para no anotarse a la carrera pueden trabajar y estudiar Mariano Marcelo preguntas sobre la carrera no tenemos queda una de inscripción que ahora si se termina lo de la carrera yo después paso a contarle a los chicos si quieren ustedes agregar algo más le paso a explicarle lo de inscripción o chicos ustedes si me escuchan si quieren si tienen alguna consulta algo más que quieran aprovechar a Mariano y a Marcelo o desactiven el micrófono y hagan una consulta ustedes directamente buenos días sí yo quería saber si estaba en Chivilcó y la carrera porque en internet decía que sí pero creo que habían dicho que no sí hace unos años se dictaba en Chivilcó y después si no me acuerdo ahora eran dos años que ya no se está dando en Chivilcó así que no ahí estamos complicados igualmente se daban en Chivilcó toda la parte teórica y tenían que venir para todas las tareas de práctico en planta piloto tenían que viajar igual de Chivilcó a Luján porque era la única manera de poder cursar las actividades prácticas pero sí el primer año año y el parte del segundo también se podía iban los docentes a la clase el tema que la realidad muchas veces los docentes viajaban por un alumno y bueno después en algún momento se consideró no seguir dándole allá por esta situación pero ahora no no sé si en un futuro dependiendo de la gente que pueda llegar a consultarse pueda llegar a abrir nuevamente pero por ahora no bueno muchas gracias bueno alguna consulta más que quieran realizar consulten y desactiven y activen y desactiven el micrófono así no se escucha algunas ruiditos si no tienen alguna otra consulta yo les paso a explicar brevemente lo de inscripción fecha de inscripción para todos aquellos que ustedes estén interesados en inscribirse arranca ahora el 15 de octubre la semana que viene al 23 de diciembre es muy fácil vayan por favor fijándose en el chat que Karen y mi compañera les va a pasar el tutorial instructivo de cómo realizar la inscripción y a la vez la página de la universidad para que puedan concretar la inscripción es muy fácil son tres pasos a seguir tienen que completar formularios en el primer formulario les va a pedir el número de correo el correo que tiene que ser actualizado con una contraseña que ustedes las recuerden es fundamental que recuerden la contraseña porque en ese mismo correo les va a llegar por todo lo que está pasando con el COVID se les va a informar de qué manera ustedes van a hacer llegar la documentación en este caso es las van a tener que escanear o mandar las fotos así tiene que ser bien bien claro todo una vez que realizan esa preinscripción mandan la documentación por el correo que les piden ellos y ya queda concretada la inscripción de ustedes y en las carreras que tenga el taller en este caso que tiene que hacer el taller se le va a avisar fines de diciembre de qué manera también van a hacer la inscripción al taller y si se va a realizar en febrero de qué manera ¿si? acuérdense que a partir del 15 de octubre al 23 de diciembre comienza la inscripción ustedes están habilitados para hacer esta carrera de pregrado que Mariano y Marcelo tan gentilmente y tan claramente nos estuvieron contando que es sumamente fascinante la verdad que me me dieron muchas ganas de estudiar más al lado de la máquina de los helados yo estaría ahí en la máquina de los helados te esperamos te esperamos como es chicos si tienen alguna otra consulta sobre la inscripción o algo me gustaría que desactiven los micrófonos y nos pregunten ya que somos poquitos acá quería saber si tienen que inscribir en cada materia o cómo sería eso sí Romina la universidad tiene dos inscripciones la primera la que recién conté que es la inscripción a la universidad y el segundo paso es la inscripción a las materias de tu carrera en el primer cuatrimestre tenés cierta cantidad de materias a las cuales vos te deberías inscribir si tu plan de estudio tiene cinco materias vos te inscribís por sistema deberías obligatoriamente inscribirte a todas pero en el momento de empezar a cursar en marzo vos te presentás a las materias que vos quieras ¿sí? eso si o si te tenés que inscribir es mediante tu perfil de estudiantes porque vos cuando te inscribís a la universidad lo haces a través de un perfil de aspirante vas a tener una vez que te inscribís tenés el perfil de aspirantes después cuando tenés el numerito de legajo que también lo vas a recibir por ese correo que yo estoy pidiendo que sea totalmente claro la contraseña si la recuerdan vas a recibir el número de legajo y ahí vas con ese numerito de legajo vas a entrar a tu perfil de estudiantes y mediante ese perfil de estudiante vos vas a inscribirte a las materias a las materias y vas a hacer un montón de trámites más como el boleto universitario lo que la tarjeta sube vas a saber los horarios de tus y los días de los exámenes es todo una página una parte de la página de la universidad que es para ustedes exclusivamente Karina te está pasando mi compañera te está pasando el perfil de estudiantes si haces clic ahí vas a ver de lo que yo te estoy hablando es muy fácil ¿tienen alguna otra consulta? no se pueden pasar de las fechas por ejemplo tienen que ver el calendario académico también estar siempre atento con el calendario porque si se pasan de alguna fecha para inscribirse también es todo un lío después o sea que son un montón de factores que tienen que tener en cuenta a la hora de inscribirse lo mismo con la fecha de los exámenes tienen que estar atentos siempre cuando es la fecha de inscripción para esos exámenes saben que la universidad está dividida por cuatrimestre el primer cuatrimestre y después de las ocasiones de inviernos arranca el segundo cuatrimestre a partir de agosto ¿quieren hacer otra consulta? estos chicos son muy callados Marcelo y Mariano me parece tienen todo bastante claro me parece que sí tenemos yo les voy contando tenemos un sistema de becas también si quieren los que se vayan a inscribir para cursar con Mariano y con Marcelo también una vez siendo alumnos nuestro y no adeudando materias del secundario pueden a partir de febrero inscribirse a becas Cari seguramente también le va a mandar el link de becas para que vayan chusmeando Sol si me permitís también contarles a los chicos que digamos la universidad tiene previsto la figura de lo que es el ayudante de segunda que el ayudante de segunda es un estudiante que ya ha cursado y ha aprobado una asignatura y bueno para las asignaturas se abren concursos para estos cargos y así un estudiante puede también participar desarrollando experiencia como digamos como parte del equipo docente y es una cuestión muy interesante porque digamos para un estudiante que está cursando una asignatura que haya un estudiante como ayudante es como que establece otro tipo de vínculo más allá del que se puede generar obviamente con los profesores así que bueno y a su vez también digo es la posibilidad que brinda la universidad para que para que los estudiantes puedan digamos hacer algo de experiencia muchos de esos cargos son rentados algunos algunas asignaturas los tienen con carácter adhonor en decir sin cobrar pero muchos son rentados o sea que también digamos es una actividad que tiene una una contraprestación económica que bueno es una ayuda también para para costear todos los los gastos que implica cursar perfecto gracias por agregar eso Mariano bueno lo último para ir ya cerrando es requisitos para la inscripción foto 4x4 que la van a tener que escanear obviamente en este caso el DNI y el certificado de título en trámite o el título lo que tengan ustedes con esos requisitos ya pueden acceder a la inscripción que hay en una de las preguntitas también estaba incluida lo que es requisitos para la inscripción recuerden a partir del 15 de octubre la semana que viene ya está habilitada la plataforma para que se puedan inscribir y ser parte de la Universidad Nacional de Luján y en este caso de la Tecnicatura en Industrias Lácteas de mi parte gracias Mariano gracias Marcelo y le doy la palabra a Vale que va a hacer el cierre o Fran el cierre de esta charla gracias gracias Sol en este punto que estaban hablando de empleos de pasantías de becas recordarles a los chicos que en lo que sigue Exponlu hasta el 16 de octubre vamos a contar con charlas de estos servicios ustedes recuerden que la Universidad de Luján es pública gratuita no tiene examen de ingreso y además cuenta con un montón de beneficios para sus estudiantes que es esto el servicio universitario de empleos y pasantías el servicio de orientación vocacional entonces mañana a la tarde a las 17 está la charla de becas así que todavía están a tiempo de inscribirse y participar de esas otras charlas que son beneficios que ustedes tienen y no los pueden desaprovechar no solamente voy a ir a la universidad a estudiar y puedo tener otros beneficios como una beca o formar parte de una pasantía si tienen alguna otra pregunta es el momento si no vamos a ir dando por finalizada la charla a nosotros como equipo que somos de difusión institucional de la universidad no nos queda más que agradecer el tiempo la conexión yo personalmente creo que más allá de no estar en forma presencial le vamos sacando el jugo a esto de la conectividad y muchas veces no tenemos cuando se da la expo presencial no tenemos la posibilidad de estar tanto con una charla de una carrera así que me parece que está bueno también en estos 15 días aprovechar si tienen interés en otra se pueden anotar y seguir conectados con nosotros para cualquier otra duda u otra consulta que les surja si tienen ganas pueden ver esta charla fue grabada así que va a estar en Unluvideos que es el canal que la universidad tiene en YouTube así que lo van a poder encontrar Marcelo Mariano también la pueden revivir así que nos queda nada más que agradecerles a ustedes chicos que se conectaron hoy que se tomaron el tiempo que se acercaron a la universidad pública a Mariano Marcelo muchísimas gracias por el compromiso con la universidad y con la carrera y prestarnos su tiempo para poder escucharlos y a mis compañeros que son unos genios y que seguimos seguimos en el nos seguimos encontrando por mi parte nada un gracias enorme a todos y nada más bueno listo muchas gracias un tanto bueno gracias a vos gracias muchas gracias chau gracias muchas gracias chau gracias a ustedes vayan a hacer cosas ricas quesos para nosotros dulce de leche helado helado yo me quedé con el helado bondiolas las bondiolas les avisamos cuando hagamos helado no sé cuándo pero bueno el queso mascarpone la ricota la ricota para mis tartas la ricota para mis tartas París si 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 bueno este bueno muchas gracias